Los servicios informativos de Radio Andújar les ofrecen el sonido de un año. Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos. Este es el resumen del año 2020, el que le va a presentar la redacción de informativos de Radio Andújar. La cronología de un año es un trabajo que demanda un exhaustivo seguimiento a lo largo de todo el ejercicio, para que llegados estos días reciban ustedes cumplida cuenta de lo más destacable. En esta ocasión, un año más, acudimos a la cita con el trabajo terminado, aunque temerosos de habernos dejado algo en el camino que tenga relevancia y que por alguna razón desconocida no lo hemos incluido. 2020 se nos va y en qué condiciones, porque pocos serán los que no den importancia a lo que hemos vivido a lo largo de un ejercicio oscuro, asesino, nefasto y doloroso, que se marcha, sin embargo, erguido, con su cometido cumplido y con la amenaza de volver en cuanto nos descuidemos. De hecho, si tenemos que destacar algo, sin duda que la llegada de la vacuna, que viene a acabar con el periodo más horrible que hemos vivido como país desde nuestra guerra civil. Del resto, sobre todo desde el 14 de marzo, como se impone la pandemia en todo lo que ocurra a nuestro alrededor, lo noticiable está ligado a ella en la totalidad de su recorrido. Eso sí, hemos tenido oportunidad de conocernos un poco más, de saber quiénes van a seguir estando a nuestro lado y al mismo tiempo de aprender a estar solos, a dejar de lado las formas y los sentimientos que nos han caracterizado como pueblo y que tanto nos diferencian del resto. También hemos tenido oportunidad de comprobar la fuerza de nuestra manera de entender lo inevitable, de cómo somos, porque haber perdido encuentros con la fe como nuestra remería y la Semana Santa, y de la forma que lo hemos hecho, desde luego que es para sentirse orgulloso de pertenecer a una comunidad tan madura y comprensiva, actitud que ha mantenido a lo largo de todo el año y que ahora se prepara para lo que está por venir, que tampoco anuncia buenos tiempos para vivirlos sin limitaciones. El camino a recorrer no sólo será largo y tedioso, sino que estará repleto de trampas peligrosas que pueden hacernos caer en el error de repetir la historia con lo que esto supondría para nuestro futuro personal y colectivo. Dicho esto, entenderán ustedes que las noticias, todas, tengan que ver con el coronavirus y sus consecuencias hasta la llegada de la vacuna. De nuevo nos escucharán hablar de cifras, de oscilaciones diarias en la estadística, de discursos a cargo de los protagonistas, de declaraciones de todas las personas que tenían algo que decirnos y del infierno compartido que tanto daño nos ha infligido. Se impone el monotema y, por tanto, el cansino manejo del recorrido que ha hecho la COVID-19 en nuestra provincia y Andalucía a lo largo del año que despedimos. Sin embargo, el trabajo de la redacción de informativos de Radio Andújar ha sido extenuante por la urgencia de la información diaria y la necesidad de hacerles llegar a ustedes la dinámica seguida por la pandemia y su control. Y lo mismo ha ocurrido en la confección de este resumen, porque nuestra ciudad no se ha detenido en ningún momento y, a la par, ha trabajado en retos importantes de los que ahora recibirán la información que les refresque la memoria. Nosotros, señoras y señores, al tiempo que les agradecemos su deferencia para con nosotros y nuestro trabajo a lo largo del año, les invitamos a que escuchen este espacio que ha realizado nuestra compañera Paquia Seaman, un esfuerzo que tiene sólo un objetivo, satisfacer sus necesidades informativas. Gracias. Feliz año nuevo. Los servicios informativos de Radio Andújar les ofrecen el sonido de un año. ¿Qué tal, señoras y señores? Gracias, como siempre, por estar ahí. Tiempo para que hagamos lo que hacemos todos los años por estas fechas, un resumen de lo más destacado del año que despedimos. Pero ya verán, este 2020, si algo tiene que destacar, es la pandemia y no es una noticia exclusiva de Andújar, ni de la provincia, ni de Andalucía, ni siquiera de nuestro país. El mundo entero sufriendo en 2020 pandemia por coronavirus. Esa es la gran noticia de 2020, esa es la noticia destacada. Por eso, este informativo resumen, el sonido de un año, se centra más en qué ha pasado con el coronavirus en nuestro entorno más cercano y destacar otros temas puntuales que prácticamente han pasado desapercibidos justamente por la pandemia. No obstante, el año comenzaba con la despedida del servicio de venta de billetes de tren en Ventanilla en la estación de trenes de Andújar. Adif y Renfe llevaban esta medida a más de 142 estaciones de tren. Esto casi que se nos ha olvidado. Entre ellas, Andújar, lo que significaba que desde aquel momento los billetes tendríamos que comprarlos a través de una máquina ahí ubicada, también online o en los estancos. Nada gustó esto a la plataforma en defensa del tren rural, ni a comisiones obreras que vieron esto como una maniobra más para ir desmantelando el tren convencional en favor del AVE. Unas semanas después, y ante las presiones de ayuntamientos y diputaciones, y dado que se había comenzado el cambio sin dotar de máquinas de autoventa a las estaciones, se dio, digamos que un paso atrás y se volvió a ofrecer el servicio de venta en Ventanilla, algo que duró bien poco y que terminaría condenando a municipios como el nuestro a cerrar la taquilla de la estación y a no solucionar al día de la fecha un servicio fluido, porque cuando no está averiada la máquina, están cerradas por COVID las agencias de viajes mediadoras, el resultado, que nos subimos al tren sin billete y pagamos en el trayecto. Y es que el año comenzó ya con obstáculos. La otra noticia con la que iniciábamos 2020 venía de la mano de la Junta de Andalucía y la restricción al tráfico del conocido puente de hierro que nos conduce al encinarejo y al santuario, ya que tras sufrir una inspección y comprobarse su mal estado, decide la Junta restringir el paso de vehículos de gran tonelaje para más tarde anunciar su arreglo. Lo anunciaría precisamente la consejera María Franca Razo aquí, en Andújar. Con la fecha en el calendario del último fin de semana del mes de abril de esa romería tan importante de la Virgen de la Cabeza, pero decidimos en primer lugar, tal y como se nos aconsejó, restringir el tráfico a vehículos pesados por la situación casi de colapso de la propia estructura del puente y de sus materiales, y en segundo lugar, preparar este proyecto, preparar el desvío y la actuación en un vado para entorpecer lo menos posible la normalidad en el día a día, y lo sabemos, de los vecinos, y también de empresarios que hoy nos acompañan, a los que les agradezco la paciencia que van a tener en estos meses, en el día a día, en el tránsito, puesto que en cuanto empezamos a intervenir en el puente, el cierre va a ser absoluto. Desde luego fue un inicio de año que ya daba atisbos de que iba a ser complicado y particular, claro, visto ahora tiempo después, porque la otra noticia destacada con la que arrancaba 2020 fueron movilizaciones en el sector de la ayuda a domicilio, exigiendo sueldos dignos para las trabajadoras, por un lado, y las movilizaciones en el campo, en defensa del olivar, hablábamos del lazo verde. En primer lugar, y en nombre de Asaja, COA, UPA, Cooperativas Agroalimentarias e Infaoliva, las organizaciones convocantes de estas concentraciones, que se están desarrollando simultáneamente en los 97 municipios de la provincia de Jaén, quiero daros las gracias por estar aquí. Habéis dejado por unas horas vuestra labor en el campo, vuestro trabajo en empresas, instituciones y en los comercios, vuestros estudios en la universidad y en los centros educativos, para demostrar que los problemas del campo son los problemas de nuestra provincia, que si el olivar tradicional se muere, Jaén desaparece. Si algo bueno tuvimos a comienzos de año es que con los últimos días de enero la Diputación Provincial retomaba las obras de abastecimiento de agua al santuario con un proyecto que decía ya era más realista y basado en estudios y en seguimiento sobre consumo. Todo este trabajo ha derivado en la redacción de un proyecto que solventa el problema de suministro al poblado de la Virgen de la Cabeza, tanto en cantidad como en calidad del agua. Unas obras que, entre otras cuestiones, comprenden la ejecución de un nuevo sondeo, la construcción de una estación de tratamiento, así como las conducciones y bombeos necesarios. Pero sí algo hay que destacar de este año es que entre febrero y en los primeros días de marzo, como ya les decíamos antes, se gestaba lo que iba a ser un cambio impresionante en nuestras vidas, en las vidas del mundo. Esta es la gran noticia de 2020, la que nos une al mundo entero. Los primeros casos de contagio por coronavirus en nuestro país creíamos que se iban a quedar en eso, en casos aislados, casos que luego terminaron siendo una cadena más y una situación que contagió al mundo. El temor a la propagación empezó a poner freno al desarrollo de actividades que supusieran aglomeraciones, contacto. El viernes 13 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaría el decreto de estado de alarma 24 horas antes de aprobarlo. Decide aplicarlo por segunda vez en democracia, para centralizar la toma de decisiones, poder limitar los movimientos de la ciudadanía y clausurar industrias y comercio. Ese día fue cuando nos dimos cuenta que el asunto era más delicado de lo que pensábamos y que lo que veíamos que estaba pasando en otros países ya nos tocó. Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Estamos solo en la primera fase de un combate contra el virus que libran todos los países del mundo. Nos esperan, como dije al principio de la semana, semanas muy duras. Y no cabe descartar que en la próxima semana alcancemos desgraciadamente los más de 10.000 afectados. Va a ser muy duro y difícil, pero vamos a parar el virus. Eso es seguro, con unidad, con responsabilidad y con disciplina social. Desde esta fecha tuvimos que ir acostumbrándonos a medidas, a restricciones, a nuevas restricciones, a cambios y a estar atentos a todas las novedades. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Las medidas que se han ido adoptando y las aprobadas hoy persiguen un único objetivo, parar el contagio del coronavirus en Andalucía. Pero todo este esfuerzo no va a servir si no aplicamos esa misma disciplina social a nuestro día a día, modificando nuestros hábitos, respetando las recomendaciones de los expertos y, en caso de ser necesario, imponiéndonos a nosotros mismos el deber de proteger a los demás, protegiéndonos nosotros. Medidas de apertura y de cierre de establecimientos que, si bien entonces, en aquellas primeras medidas, empezaban a descolocarnos un poco, nada, desde luego, tenía que ver con lo que nos fueron descolocando las otras muchas que llegaron después. Pero vamos a plantear, por ejemplo, la apertura de las peluquerías y establecimientos de estética personal y el comercio en general desde el 11 de mayo. O, por ejemplo, los funerales sin velatorio desde el 18 de mayo. Y la apertura de bares y restaurantes desde el 25 de mayo. Hemos tenido medidas de todo tipo, de todo calado y algunas ya hasta se nos han olvidado. Fíjense a Abril, vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín. Para bares, cafeterías y restaurantes creemos que es necesario que no haya una estancia superior a 30 minutos para desayunos y de 90 minutos para comidas principales. No permitir reservas de más de cuatro personas a no ser que puedan demostrar su convivencia en el mismo domicilio. Distancia entre mesas. No se pueden compartir tampoco los platos. Entendemos que los cubiertos, los platos, no se pueden estar reutilizando de forma permanente. Pero, además de eso, los platos compartidos en restaurantes no recomendamos que se lleven a la práctica. Sean platos individuales y que no todo el mundo pueda, insisto, tomar alimentos de un plato para los comensales. Un año que ha hecho que nos tengamos que acostumbrar a la fuerza, a situaciones y a cosas que nunca hubiéramos imaginado que íbamos a vivir en este 2020 o en ningún otro. Es el caso de acostumbrarnos al distanciamiento social, a no abrazar, a no besar ni siquiera a los nuestros, a estar incluso separados durante tiempo, a un confinamiento que nos aisló durante mucho tiempo del mundo y a ser conscientes que desde el primer momento que la pandemia dio la cara íbamos a tener que acostumbrarnos también a un nuevo complemento que se añadía a los que pudiéramos usar. La mascarilla. La mascarilla que si en un principio la más normal que pudimos ver era la quirúrgica, conforme ha ido pasando el tiempo ya se han encargado los empresarios, jóvenes empresarios y emprendedores y diseñadores en hacer de la mascarilla prácticamente un complemento de moda que ya hasta podemos conjuntárnoslo con la ropa que vayamos a vestir. Pero si volvemos atrás y volvemos a los primeros días de la pandemia, duros días del comienzo en el que faltaba material, este material fundamental para prevenir el contagio entre los profesionales, recordemos el voluntariado que se lanzó para fabricar mascarillas o las viseras para el hospital que fabricaban un equipo de personas en Andújar de profesionales, incluso sin ser profesionales en la materia, que tenían material y que podían unirse al equipo de trabajo y así poder llevar viseras al hospital y también a otros grupos de riesgo. Manuel Barbero. Efectivamente, la única pena que nos da es no poder suministrar equipos a mayor ritmo, pero la verdad es que estamos totalmente al máximo de rendimiento. Yo, por ejemplo, igual que mis compañeros, estamos imprimiendo día a día. O sea, pensad que una visera, la parte de impresión 3D, se puede llevar en función del modelo entre 3 y 4 horas por unidad. Eso significa que la producción está muy limitada. Tenemos un número limitado de impresoras, tenemos muchas ganas y la única forma de sacarle rendimiento es, por ejemplo, yo estoy imprimiendo, me acuesto, pongo el reloj para la hora en la que se supone que va a terminarse una visera, me levanto, la retiro, calibro y programo la máquina, le doy a imprimir y me vuelvo a pasar. Es que es la única forma de que entre todo el grupo que estamos haciendo intentemos hacer estirarnos al máximo, porque la verdad es que las necesidades son muy grandes y, bueno, nosotros tenemos los medios que tenemos. La alerta sanitaria por coronavirus ha trastocado todos los programas y todo lo que había planificado para este año en cuanto a eventos desde la Peña Flamenca, desde los grupos de teatro, sin olvidarnos de la Semana Santa o la Romería. Todo. Unos decían, se pospone, se aplaza, se suspende, íbamos un poco a verlas venir, porque ha sido también el año de la improvisación más absoluta, pero en el ámbito de la cultura, desde luego, este ha sido un año nefasto para los eventos que se han podido desarrollar y que no se han desarrollado. Todas las áreas se pusieron a trabajar, pues claro, atendiendo a las circunstancias y a las condiciones en las que nos veíamos sometidos. Y cultura fue una. Cultura fue una de las que se ha tenido que reinventar, se ha tenido que, bueno, pues que adaptarse a la nueva situación. Y, de hecho, bueno, pues hemos visto que al final hemos tenido esos frutos de largo y de largo trabajo que, bueno, pues que hemos tenido durante este confinamiento. Bueno, los talleres, de ser talleres presenciales, pues, bueno, hemos tenido que adaptarnos y buscar darle vueltas a ver cómo adaptábamos esos talleres al alumnado para que no perdieran sus clases. Y al final, bueno, pues tanto el profesorado como el alumnado, bueno, se tuvieron, bueno, que buscar una alternativa y se han dado clases online, se siguen dando clases online y el alumnado está encantado de que, bueno, pues pueda recibir sus clases, bueno, pues aunque tenga que utilizar estos dispositivos. Y, bueno, y hemos visto que, bueno, que personas mayores, bueno, se han adaptado a las nuevas tecnologías perfectamente. Con lo cual, bueno, hemos sido pioneros en la provincia de Jaén. Otra de las cosas que hemos aprendido este año, hemos tenido que acelerar nuestros conocimientos informáticos, porque se han impuesto las actividades online desde talleres, como ha indicado la concejala Alma Cámara, a otro tipo de actividades que han tenido que seguirse online, reuniones telemáticas y cantidad de actividades que han tenido que seguirse de esta manera si no queríamos que se perdiera. Otra cosa muy diferente es en el tema deportivo, que, lógicamente, pues ha sido otra de las actividades más afectadas, porque aquí online o telemáticamente era más bien complicado realizarlas. Ha sido un año, pues para lo más reciente, sin gala del deporte, a no mala temporada para todas las disciplinas y que se ha dejado atrás este año uno de los eventos deportivos más importantes que se celebran en Andúcar, como el Memorial de Atletismo. José Antonio Oria. En condiciones normales ya se hubiera celebrado el Memorial, porque este año era en el mes de mayo, final del 28 de mayo, pero, desgraciadamente, no, este año no va a haber Memorial. Ya se comunicó por parte de la Federación Española de Atletismo. Se han suspendido todos los memoriales, pero eso, desde el área de deporte, estamos pendientes por si hay algún tipo de campeonato o algún tipo de actividad que pueda hacer la Federación, que la podamos acoger para no perder ese pulso con el atletismo que Andújar tiene, ¿no? Pero el mitin se suspendió, se comunicó a través de la Federación Española y, desgraciadamente, este año no podemos hacerlo. Un año especial y una situación muy especial a la que nos hemos estado refiriendo intensamente desde los servicios informativos de Radio Andújar y hay que decir que, con la colaboración muy estrecha del Ayuntamiento y del Alcalde de Andújar, Paco Huertas, a quien desde este informativo resumen del año, tenemos que agradecerle la intensidad informativa que nos facilitó y, a su vez, era facilitarla a la ciudadanía durante todo el periodo duro de confinamiento y durante prácticamente todo este proceso que estamos viviendo. Pero quizá, en los primeros momentos, por la incertidumbre, por la cantidad de noticias confusas que nos llegaban, porque era algo totalmente nuevo e increíble que estábamos viviendo, era cuando la ciudadanía estaba más necesitada de información y, sobre todo, de la administración más cercana de su ayuntamiento. Y estuvo siempre presto y amable el alcalde para atendernos y todos los días en nuestro informativo nos facilitaba cuánta información había surgido, desde las sanciones que se habían producido por las personas que se saltaban el confinamiento hasta todas las tareas de desinfección que se llevaban a cabo, todo el protocolo que se estaba siguiendo desde los cuerpos de seguridad y con el trabajo de las ONGs y el trabajo increíble este año de protección civil, en definitiva, y además en unos tiempos en los que la improvisación ha sido la nota más predominante, sobre todo en los primeros tiempos de la pandemia. Y era muy difícil planificar a sabiendas de que lo que se estaba planificando difícilmente se iba a poder mantener en el tiempo. En segundo lugar, evidentemente que como la realidad cambia minuto a minuto, pues tenemos que ir tomando medidas progresivamente, que lo estamos intentando hacer con el mayor de los sentidos comunes, con prudencia y, sobre todo, en función de las comunicaciones oficiales que en cada momento vamos recibiendo tanto del Gobierno de España como de la Junta de Andalucía. Un año muy particular y situaciones muy particulares. Ahora, con la nueva normalidad, por decirlo de alguna manera, se nos ha olvidado ya el confinamiento durísimo que vivimos, que planteó situaciones que han pasado ya desde luego a la historia. Con un elevado nivel de exigencia de las normas, recordaros que la información que tenemos hasta ahora permite que salga el niño de hasta 14 años a dar paseos y a jugar a la calle una vez al día durante una hora en un entorno de un kilómetro como máximo alrededor de su domicilio acompañado por una persona mayor, que el horario permitido es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y, además, se aconseja que no se haga en las horas puntas del comercio ni mañana ni en tarde, que, como sabéis, lo he dicho ya anteriormente, tienen que estar acompañados en todo momento por un adulto, que se deben respetar las medidas de distanciamiento, que se permite correr, jugar y hacer ejercicio a los niños, pero siempre respetando las medidas de distanciamiento, que pueden salir con sus propios juguetes, pero que no podrán hacer uso de parques ni de juegos infantiles comunes. Para eso, desde Policía Local, ayer dimos la instrucción de reforzar el balizamiento que hasta este momento tienen los parques infantiles de la localidad. Y en medio de tanta noticia negativa que hemos ido acumulando, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, un rayo de luz nos llegaba también de la mano de empresarios, como desde el grupo Fersa, Fernando Sáenz de Tejada, que ponía un poco de luz a la negatividad de muchos empresarios que veían en esta situación la ruina. Ellos nos hablaban de la importancia de reinventarse en situaciones como esta y nos hablaba de diversificación de sus productos. Además, en plena pandemia, trabajando un nuevo proyecto que además nos decía, en el mes de mayo estaba funcionando ya porque se les estaba contratando. Pues mira, últimamente lo que hemos pensado, la verdad es que gracias al equipo de profesionales, del equipo de personas que tengo alrededor, que siempre están empujándote, como yo digo, pues cogí un grupito de cinco personas de las que estamos y desarrollamos un túnel, lo hemos bautizado como túnel sanitario, pero es un túnel desinfectante. Va por medio de ozono con agua nebulizada y es un túnel muy coqueto que de momento estamos recibiendo peticiones, por ejemplo, para algunos sitios de la costa, para las playas. Concretamente, yo estoy hoy en Huelva. Lo que hago es que dos, tres días a la semana repaso la oficina de Córdoba y Huelva y luego regreso a Díaz-Dújar, porque no se puede estar parado, aunque la situación dice que tenemos que estar parados, pero bueno, siempre es cierto que nos queda bajo la ley. Con este trabajo que estamos realizando, pues estamos realizando este túnel, o ya lo hemos terminado y ahora mismo estamos, ya te digo, con presupuestos, por ejemplo, playas, zonas de costa, que están pidiendo estos túneles de desinfección para ponerlo a las entradas de la playa en diferentes sitios. Y la verdad es que muy contentos. No sabemos si funcionará o no funcionará, si va bien o no irá bien como negocio, pero realmente el compromiso es hacer algo nuevo y luego nuestro personal, nuestro personal sobre todo, que se siente ilusionado y que vea que no paramos, cerramos y ya está. Nosotros nos ha pasado el tema de la contratación de 100 a 0. O sea, el evento lógicamente está parado. Estamos dentro de los sectores que más sufrimiento van a tener. Pero como yo digo hoy en día, hasta la ruina hay que administrarla. Lamentablemente, muchos de estos presupuestos luego no llegaron a hacerse efectivos, según el propio empresario nos pudo decir. En fin, que ha sido un año muy particular, un año en el que pusimos de moda los aplausos a las 8 de la tarde para agradecer a todos los profesionales sanitarios, muy especialmente el esfuerzo que habían estado haciendo. Pero curiosamente es un esfuerzo que siguen manteniendo en el tiempo, que se siguen haciendo. Y ya nos hemos olvidado de esos aplausos, posiblemente porque en etapa de confinamiento no teníamos otra cosa que hacer. Cualquier cosa que fuera novedad nos invitaba a hacer algo y compartirlo con los demás. Pero nos hemos olvidado que ese esfuerzo se sigue manteniendo y que esos aplausos merecidos también se tenían que haber seguido manteniendo en el tiempo como el trabajo de estos profesionales. Ha sido un año particular en el que nos hemos congratulado en los primeros meses de la pandemia que las residencias en Andújar estuvieron mucho tiempo a cero, salvo la residencia Orpea Antiguo San y Res, de la que después hablaremos, que lamentablemente ha sido la que ha marcado diferencias por casos de coronavirus entre sus profesionales y entre sus residentes y con fallecimientos. Un año para decir también lo mismo que a la Semana Santa y a la Romería, adiós a todo lo que ha tenido que ver con la festividad de San Eufrasio. Un año en el que ha habido varios procesos de desescalada, pero del más importante, lógicamente tendremos que decirles que fue el que nos dejó salir a la calle después del duro confinamiento. Fue el 28 de abril cuando se anunció el plan de desconfinamiento, el plan de desescalada y seguía reinando una de las afirmaciones que más hemos escuchado a lo largo de todo el año. Un poco la falta de información o cuando se generaba mucha información por parte de las administraciones, tanto la central como la autonómica, que a los ayuntamientos no les daba tiempo a digerir los BOJA o los BOE para poder aplicar las normas en sus respectivos municipios. La verdad es que tenemos que esperar a que todas las medidas que han sido anunciadas por el Gobierno de España se terminen concretando en los correspondientes normativas y se publiquen en el boletín oficial del Estado. Pero tenemos, sí, una sensación un poco de desorden porque es muchísima información en muy poco tiempo y desde luego desde el ayuntamiento en el momento en el que lo tengamos claro también contribuiremos a través de los medios de comunicación también a dar información exacta y precisa de la situación que afecta a Andújar, ¿no? Porque como bien escuchabais ayer al propio presidente del Gobierno, la desescalada se plantea de forma asimétrica y no uniforme y depende también de una serie de indicadores que tendremos que conocer para el conjunto de la provincia y eso determinará también la fecha y los plazos en que se irán produciendo los diferentes acontecimientos en la ciudad de Andújar. Por lo tanto, pues sí, un poco de confusión, mucha información en muy poco tiempo y la información relevante es la que se publica en el boletín oficial del Estado y estamos a la espera de que eso se concrete. Una de las grandes papeletas que se ha encontrado el ayuntamiento en esta situación de pandemia, junto con todo lo que le estamos hablando y demás cosas que les vamos a contar, es el presupuesto para el 2020, un presupuesto que lógicamente se gesta con ideas, con propuestas, con partidas presupuestarias para los diferentes proyectos y eventos que se van a realizar y que, visto lo visto, pues no sirvió prácticamente de nada y había que utilizar dinero, con lo cual, partidas que no se han aplicado por eventos, por ejemplo, que no se han desarrollado, tipo festejos, hay que trasladar ese dinero y darle uso a lo largo de este año. Pedro Luis Rodríguez nos daba las claves. Sí, festejo una de las partidas fundamentales que va a pasar dinero para el tema de servicios sociales y para el tema de ayudas, pero hay que tener en cuenta que cuando hacemos una romería está lo que es festejo, que tiene su presupuesto, luego está obra y servicios que también hace una gran aportación, desde personas también se hace una gran aportación y entonces estamos viendo todas las modificaciones de esas concejalías. Pero también hay que tener en cuenta que hay, por ejemplo, deporte, hay eventos que no se han podido celebrar, es decir, realmente hay que reestructurar mucho el presupuesto que es lo que estamos haciendo ahora mismo, es un presupuesto que hay que cambiarlo prácticamente, será en un pleno con modificaciones de crédito y tendremos un presupuesto para la realidad que estamos viviendo ahora mismo, como se ha dicho, una situación excepcional pero que tenemos que superar y que tenemos que seguir adelante y por lo tanto el presupuesto tendremos que modificarlo o tendremos que sacrificar algún tipo de inversión si nos hace falta más dinero para nuestras familias no tengan necesidades básicas. Y es que efectivamente en abril había entrado en vigor el presupuesto 2020 y ya en mayo a un pleno que se iba a celebrar para cerrar el quinto mes del año ya el alcalde nos adelantaba que iba a haber modificaciones. Por lo tanto es que estamos apuntando una nueva realidad. Yo recuerdo la primera vez que me preguntaba por el presupuesto al hilo de que se acercaba la fecha en que se produjera su aprobación definitiva y ya está avanzada que probablemente tengamos que reestructurar absolutamente todo y adaptarlo a una nueva realidad que sigue siendo incierta y sigue siendo incierta porque estamos a expensas de ver cómo se concretan los apoyos de nuestras administraciones y sigue siendo incierta porque al igual que nos ha pasado con los dispositivos que vamos a poner en marcha el lunes y que progresivamente irán poniéndose en marcha pues tenemos delante nuestra una realidad que todavía no está totalmente definida Y de los momentos que estamos destacando de esta alerta sanitaria por coronavirus aquí en Andújar otro que queremos también reseñar para la historia tiene que ver con el inicio de la fase 2 el 25 de mayo inmerso ya en esta fase de desescalada el ayuntamiento impulsaba de la mano del cementerio una iniciativa que tenía que ver justamente con el cementerio que había estado cerrado durante todo el tiempo de confinamiento y además con unas estrictas medidas de seguridad que llevaron a los familiares de las personas fallecidas durante ese periodo a no poder despedirse de ellos a no poder estar en el cementerio en fin un hecho bastante doloroso que con el inicio de la fase 2 el ayuntamiento iniciando el día 25 emprendía una iniciativa junto con la empresa que gestiona el cementerio a fin de pensar primeramente en los familiares de las personas fallecidas durante este periodo al que nos estamos refiriendo vamos a iniciar el lunes una reapertura parcial del cementerio que es una cuestión por la que muchos vecinos y vecinas nos preguntan aunque lo vamos a hacer de una forma un tanto extraordinaria también y espero que los vecinos y vecinas me comprendan durante este confinamiento hemos tenido que lamentar no por coronavirus que también como sabes hay cuatro casos que están reportados pero hemos tenido que lamentar también la muerte de más vecinos y vecinas de la ciudad de Andújar que han muerto por causas ordinarias hasta un total que alcanza casi las 90 personas y a partir del lunes pues se va a proceder a llamar y dar una cita previa a las familias de todos aquellos fallecidos durante el estado de alarma que no tuvieron la oportunidad de despedirse de sus seres queridos hemos querido que la semana que viene se destine precisamente a que estas familias puedan acudir al cementerio y rendirse más que merecido homenaje y necesario y además requerido también por parte de la familia y entiendo que estarán esperando a que en algún momento llegara cuanto antes no hemos querido proceder a la apertura generalizada porque a bien seguro que todas estas familias pues querrían visitar a la vez a sus difuntos y por eso vamos a establecer un sistema de cita previa que se va a impulsar desde la propia empresa del cementerio y va a ir dando va a ir dando citas para que estas 90 familias puedan acudir durante la semana que viene y la semana siguiente pues ya hace abrir el cementerio en las condiciones que la fase lo permite ¿no? garantizando siempre el aforo el control de aforo la limpieza y la desinfección ¿no? Y si algo nos ha preocupado este año del coronavirus especialmente es que iba a ocurrir en septiembre con la vuelta al cole que se producía de manera progresiva llegando justamente el día 10 de septiembre a un momento especial porque volvían al menos 58.215 escolares progresivamente ya les decimos educación infantil primaria educación especial un momento en el que todos estábamos expectantes eran 4.698 los docentes encargados de iniciar un curso que desde luego iba a ser muy particular en cualquier caso parece que todo estaba listo todo estaba preparado así nos lo decía el delegado territorial de educación Antonio Sutil a quien en su momento le decíamos que era un año efectivamente diferente que la pandemia lo había marcado todo y evidentemente de manera especial con la vuelta a las aulas toda vez que si echábamos un vistazo al año lo que había ocurrido pues entre febrero y marzo partiendo por la mitad prácticamente la recta final del curso pues andábamos pendientes de qué iba a pasar en el curso 2020-2021 y concretamente les decíamos que algo sí habíamos notado algo sí había cambiado y es que por septiembre cuando podíamos entrevistar al profesorado y hablar pues de diseños curriculares de proyectos educativos todo esto había quedado pues en un segundo plano ahora hablábamos más de cómo vamos a manejar esta situación de pandemia en los centros educativos pues me parece que es lo lógico a ver yo entiendo que es que estamos en una situación que es una crisis sanitaria y ahora el problema es de salud pública ¿no? y es verdad que el objetivo de todo y nuestra preocupación tiene que estar con estas circunstancias que tenemos que aprender a superar todos juntos nuestra sociedad tiene que aprender a superar y qué mecanismos y qué medidas tenemos que adoptar para superarla desde Andújar la concejala de educación Alma Cámara también ponía el punto sobre el coronavirus y el nuevo curso escolar iniciamos el curso escolar 2020-2021 un curso que como el año anterior va a ser un curso diferente en el que la actividad educativa va a estar plenamente ligada a la situación sanitaria un total de 3.095 alumnos y alumnas de educación infantil y primaria se incorporarán durante estos días a las aulas de nuestro municipio en octubre con las primeras semanas prácticamente del inicio del curso escolar y después de las críticas de los colectivos educativos de asociaciones de madres y padres sobre la ratio sobre el contagio en los colegios el delegado territorial Antonio Sutil salía al paso para indicar entre otras cosas que la incidencia de contagios en el ámbito educativo era poca o nula y es más los casos que se habían producido no habían sido en el ámbito educativo en el ámbito escolar si no fuera una vez testado a través de las pruebas que se han hecho a todos los alumnos se ha comprobado que efectivamente la incidencia y la transmisión dentro de los colegios es baja casi nula en los centros educativos los casos de contagios detectados no se han producido dentro de los centros educativos han sido en situaciones fuera del horario escolar y en cuanto a las quejas que se habían estado escuchando desde el inicio del curso escolar relativas a clases saturadas el delegado también habló de la ratio en infantil tenemos que decir que en la etapa de educación infantil se van a cubrir todos los niveles por encima de la ratio algo que nunca había ocurrido quien conoce el sistema educativo siempre había unidades por encima de ratio en Andalucía nunca va a ser el primer curso de la historia de Andalucía donde no va a haber ninguna unidad por encima de ratio informativo especial resumen de 2020 centrado como ya les decíamos al inicio del mismo en el coronavirus en la pandemia y en lo que ha dado de sí este año que ha estado lleno de improvisaciones y fíjense que hasta el momento no hemos hablado de cifras de contagio y de las personas que han sufrido directamente esta enfermedad y es por el cambio tan aparatoso que hemos estado viviendo de las cifras a lo largo de toda la pandemia con la que cerraremos este informativo pero por aquello de situarnos y darles una pincelada de lo que estaba ocurriendo en nuestro entorno más cercano con las cifras con los datos que nos llegaban de la Junta de Andalucía que al principio es que no llegaban y esto era la confusión que había a nivel municipal y también a nivel de medios de comunicación pero fíjense que recordamos por ejemplo cuando el 26 de junio empezábamos a tener cifras antes en mayo pero nos vamos a situar en el 26 de junio en la cifra de Andalucía que nos hablaban entonces de 17.870 casos de contagio en Andalucía el 26 de junio ¿quién nos iba a decir que el 9 de noviembre esa cifra solamente iba a ser de la provincia de Jaén por ejemplo y han pasado muchos más días o como el 13 de mayo en conversación con el alcalde este se sorprendía cuando decía que los casos iban aumentando y por aquel 13 de mayo hablábamos de 48 casos en Andújar 48 casos en Andújar el 30 de noviembre habíamos superado el millar es para que nos vayamos haciendo una idea y entonces no había fallecimientos y luego hemos tenido que ir alterando todas estas cifras que se han ido produciendo y se han ido alterando constantemente pero el coronavirus ha silenciado otras noticias que también hemos conocido en este 2020 y que han pasado pues no vamos a decir que con más pena que gloria pero desde luego no han tenido la repercusión que hubieran tenido pues en otros momentos en los que la pandemia no hubiera sido la protagonista pero eso ha pasado aquí y ha pasado a nivel nacional con otras noticias no hemos hablado este año por ejemplo del independentismo catalán o de otros muchos casos de corrupción de los que se estaban hablando a primeros de año pues así ha ocurrido con todas las noticias en todos los ámbitos todo se ha silenciado por el coronavirus que nos ha dejado en este 2020 otro tipo de noticias también importantes para nuestra localidad en nuestro entorno más cercano como por ejemplo el frenazo que ha dado la Junta de Andalucía a las áreas logísticas de la provincia especialmente nos preocupa la de Andújar que llevaba mucho terreno ya preparado o por ejemplo que la carretera A311 la carretera que conduce o que nos lleva desde Andújar hasta Jaén por Fuerte del Rey y de la que el Partido Popular en la oposición decía que cuando llegaran al gobierno la iban a transformar en autovía hemos conocido este año que no va a ser así que se van a hacer arreglos varios pero no se convertirá en autovía también ha sido un año para conocer que Andújar disfruta de un nuevo servicio urbano de transportes o por ejemplo que el antiguo seminario de los Padres Paules prácticamente está ultimado para que se abra como residencia o que se anuncian reformas para el Hospital Viejo y para uno de los ambulatorios por ejemplo son noticias que hemos conocido también en este 2020 en el que el tema insistimos pandemia es el gran protagonista y con él también el trabajo de muchos colectivos importantes que están echando han echado horas pero siguen echando más horas porque su trabajo es fundamental la policía protección civil o bomberos su responsable en el ayuntamiento José Lucas de Prado ya nos decía a mitad de año justamente en el trabajo intenso que estos cuerpos se estaban realizando con la colaboración de protección civil en fin hubo una serie de temas que separaron pero no la actividad diaria de la policía que bueno los ciudadanos lo han ido viendo informando en cada momento cada modificación del decreto pues en un principio informaban cuando ya veían que algunos ciudadanos por suerte los menos no atendían a ese estado de alarma pues ya no tenían más remedio que sancionar o sea que policía local por ejemplo pues ha estado al pie del cañón antes durante y después en cuanto a protección civil que también entra dentro de mis responsabilidades pues también la ciudadanía ha tenido oportunidad de verlos que han estado no al pie del cañón más adelante yendo a casa ayudando a personas mayores con discapacidad llevando comida a niños y a personas con problemas atendiendo el albergue en fin ya lo hemos visto incluso animando a los niños no han parado ni de día ni de noche es una agrupación muy activa y precisamente en esta pandemia pues se ha volcado absolutamente bomberos también han ayudado con sus instalaciones facilitando la limpieza y la desinfección de vehículos de todo tipo de policía nacional de guardia civil incluso ya avanza la pandemia nos pidieron colaboración los taxistas y también han estado desinfectando con nuestras máquinas en fin y bueno y luego el área de nuevas tecnologías y la oficina de atención al ciudadano que no ha parado y abrimos un bloque informativo relacionado con el comercio con la industria con la hostelería con todos los sectores que se han visto afectados y se ven afectados por la situación de pandemia porque ha sido un año de exigencias de denuncias de manifestaciones de solicitud de ayudas a todas las administraciones para poder resistir y poder aguantar el máximo posible esta crisis la mesa del comercio en Andújar ha tenido este año mucho trabajo muchos han sido los sectores implicados en la misma a lo largo de todo el año hemos hecho un recorrido con diferentes representantes de la misma y hoy queremos rescatar para este informativo el dato que Ana Peña la gerente de la cámara de comercio nos facilitaba cuando nos decía que una de las cosas que la pandemia ha dejado clara sobre la mesa es que el comercio tradicional tiene que cambiar el chip mira Paqui allí estuvieron las asociaciones que en este momento están constituidas otras que se van a constituir recientemente y yo creo que todos al final transmitíamos lo mismo y es que es la necesidad imperiosa de que hay que cambiar un poco el modelo de comercio que hay tradicional ir a otro tipo de modelo que es la visibilidad a través de las plataformas de compra de las páginas web de redes sociales pero para ello hay que tener en cuenta que hay mucha gente que está formada pero hay otra gente que no lo está para ello entonces pues hay que ayudar a todos estos comerciantes que por las circunstancias que sean tenían un comercio tradicional a lo mejor no habían comenzado en la venta online y bueno en fin hay que pensar otro modelo de negocio eran unos tiempos en los que había que tirar de ingenio para de la mano del diálogo y del consenso encontrar medidas encontrar ayudas para el sector comercial como la que impulsaba el ayuntamiento entre ellas además de las que les estamos recordando en este tiempo resumen de noticias 2020 otras como por ejemplo permitir al sector comercial el ocupar la vía pública los viernes y los sábados junto con otra serie de iniciativas para animar las compras creemos que esto facilitará el comercio aumentará el número de consumo y de venta en el sector comercial de la ciudad de Andújar y por lo tanto tendrá una repercusión positiva todo esto también sumado a otras iniciativas que vamos a recuperar y que vamos a poner en marcha como por ejemplo el mercado de antigüedades que lo ponemos en marcha el primer sábado del mes de cada mes y en este caso lo vamos a reubicar en la calle Ollería una calle con una con una importante representación del sector comercial de Andújar creemos que son acciones pequeñas acciones que van sumando que van dinamitando todo este sector y que sin duda alguna bueno pues cuando termine este periodo de prueba de tres meses tendrá un balance más que positivo estamos convencidos de ello en las cuentas de la gente que se dedica al comercio junto a los datos de evolución de la pandemia que hemos ido actualizando con ustedes a lo largo de todos estos largos meses desde marzo ha habido otra noticia paralelamente que hemos seguido muy de cerca y tenía que ver con las ayudas que desde el Ayuntamiento de Andújar se impulsaban para el sector económico de nuestra ciudad el alcalde destacaba la labor que se había llevado a cabo desde el Ayuntamiento de Andújar de hecho yo siempre pongo como referencia que bueno pues tenemos la posibilidad de compararnos con otros municipios de la provincia y yo creo que un paquete de medidas tan amplio como el que se aplicó en Andújar no se ha aplicado en ninguna población de la provincia es decir hay poblaciones que han optado por reforzar los planes de empleo hay otras poblaciones que han optado por trasladar subvenciones directas a las empresas hay otros ayuntamientos que han optado por rebajar los impuestos bueno pero es que el Ayuntamiento de Andújar lo ha hecho todo ha complementado los planes de empleo ha aumentado la cantidad destinada a emergencia social para atender a las personas más vulnerables hemos hecho rebajas fiscales incluso en algunos casos no estamos cobrando los impuestos hemos hecho líneas de ayuda directa a las empresas es decir ha sido todo un amplio abanico de medidas de apoyo a todos los sectores para intentar no dejar a nadie atrás dentro de nuestras posibilidades un respiro un respiro para los autónomos se hacía efectivo el viernes día 29 de mayo lo anunciaba la subdelegada del gobierno Catalina Madueño que indicaba que al menos 19.000 autónomos de la provincia se iban a beneficiar de la prestación extraordinaria por la crisis del COVID-19 con el más del 97,7% de las solicitudes presentadas aceptadas se puede decir que la práctica totalidad de autónomos que han pedido la ayuda la han conseguido la nómina global para la provincia supera los 16 millones de euros pero avanzando en el tiempo destacamos también en torno a esta alerta sanitaria que ha protagonizado lo más destacado desde 2020 el 1 de junio el boletín oficial del Estado publicaba todo lo que daba de sí una iniciativa que impulsaba el gobierno de la nación concretamente el ingreso mínimo vital una ayuda importante para las familias que lo estaban pasando mal y de la que nos destacaba lo principal la senadora socialista Micaela Navarro Bueno pues yo lo que destacaría de esta de esta renta mínima lo que destacaría de ella es que apuesta porque aquellas personas que en este momento lo están pasando muy mal que aquellas personas que nunca han tenido que acudir a ningún tipo de ayuda puedan ver cubiertas sus necesidades básicas eso es lo que yo destacaría de esta renta mínima Es la noticia del año la crisis sanitaria y la crisis económica viajando de manera paralela en este 2020 llevaba a administraciones como la autonómica a adoptar una serie de medidas que se valoraron en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del 17 de noviembre que apoyó un programa de medidas y ayudas por un montante global de 667 millones de euros venía también de un trabajo conjunto que había llevado a cabo la Junta de Andalucía con la Confederación de Empresarios de nuestro territorio andaluz también con la Federación Nacional de Organizaciones de Autónomos y también con las Cámaras de Comercio de Andalucía 667 millones de euros que se acometerían decía el presidente de la Junta de Andalucía en dos anualidades 2020-2021 Teníamos que hacer algo teníamos que hacerlo además lo antes posible porque no debemos dejar de pasar ni un día más en esta situación de angustia que están viviendo un sector fundamental en nuestra economía y además teníamos claro que estas medidas tenían que hacerse pensando en todos el montante global es de unos 667 millones de euros que es más del doble que el resto de los recursos que han puesto a disposición precisamente para estas medidas las comunidades autónomas Ha sido un año duro desde los servicios sociales el Ayuntamiento de Andújar tenía que realizar con motivo de esta alerta sanitaria una auténtica movilización de recursos para llegar a las familias más necesitadas así lo indicaba Pepa Jurado la concejala del área Se han tramitado 1.046 expedientes de ayudas de alimentos y productos de higiene que se corresponden con 683 unidades familiares es decir desde el Ayuntamiento de Andújar hemos atendido a 683 familias que necesitaban que su ayuntamiento les prestara ayuda para poder atender necesidades básicas de alimentación y de productos de higiene esto ha gestionado ayudas por un importe de 218.299 euros sin olvidarnos que eran cifras que nos facilitaba la concejala a mediados del mes de junio luego las ayudas han ido en aumento Radio Andújar 92.9 FM La última semana de mayo coincidiendo con el inicio de la fase 2 de desescalada teníamos la oportunidad de iniciar un recorrido con los responsables pedáneos alcaldes y delegados de la alcaldía en las diferentes pedanías de Andújar para saber cómo estaban viviendo esta situación de pandemia empezábamos en el Sotillo con su delegado de alcaldía además el responsable desde el Ayuntamiento de coordinar las pedanías y concejal de Agricultura Juan Muñoz que nos decía que de alguna manera los pueblos pequeños las pedanías pequeñas pues han tenido o tuvieron suerte para llevar esta situación al ser núcleos de población alejados al aire libre y con pocos habitantes Bueno pues la verdad es que el pueblo del Sotillo en realidad necesita mucho y poco siempre siempre hay necesidades tanto en los pueblos como como en la población en Andújar siempre hay algunas necesidades pero la verdad es que en este tema de la pandemia pues no hemos tenido mucha necesidad porque hacer un pueblo pequeño de pocos habitantes muy amplio y muy al aire libre pues la verdad es que no había muchas necesidades que contar una realidad que se vivía de manera similar en Vegas de Triana y así nos lo decía su responsable pedanio Antonio Márquez Sí, bien dentro de lo que cabe pues sí, bien no lo hemos llevado muy mal tampoco aquí en el pueblo hombre aquí mismo que Andújar aunque hemos tenido sí las restricciones las que hay que hacer a nivel nacional pero claro esto es un pueblo pequeño y hemos tenido un poquito un poquillo más de libertad Una realidad distinta a la de las pedanías a la de los grandes núcleos de población que llevan a los representantes de la ciudadanía a hacer un poquito de chicos para todo A la gente así que creía vamos que creo que tienen alguna necesidad pues me he llegado a hablar con ellos y he hecho gestiones he hecho gestiones con servicios sociales o yo mismo me he colgado una mochila y le he echado a los bancos a los bancos a los juegos infantiles a todo a la zona de de los contenedores Y haciendo un poquito de todo que en eso sí que coincidieron la totalidad de los responsables de las pedanías cuando nos indicaban lo que habían hecho durante ese periodo de confinamiento por sus vecinos y vecinas Las pedanías que decían necesitaban poco porque en realidad lo que precisaban ya se habían marcado con anterioridad la alerta sanitaria la hoja de ruta y en eso estaban con el adiciente de que había algunas partidas presupuestarias que podían ahora en base a que no se habían realizado temas festejos acoplarlas a otras cosas Bueno, la verdad es que necesidades con lo que ya teníamos antes que estamos con nuestros proyectos y que no necesitamos grandes cosas vamos a ir poquito a poco y vamos a ir con nuestros proyectos de nuestro merendero de arreglar cosillas y ahora estamos detrás del arreglo de que nos vamos a limpiar la carretera porque después de meses de confinamiento los accesos a las pedanías estaban con la necesidad de la limpieza y del desbroce también estuvimos hablando con el responsable de los Villares y San José de Escobar Miguel Ángel Muñoz que también nos recordaba que como el resto de sus compañeros la partida presupuestaria que iba destinada a fiestas en este caso a la festividad de San Isidro pues como el resto tenían la posibilidad de destinarlo a otras cosas y también en los Villares se decidió que efectivamente era un montante económico que ha añadido a lo presupuestado para realizar determinados proyectos iba a venir muy bien hemos estado hablando con técnicos y todo eso y las partidas presupuestarias que estaban destinadas a lo que es festejo pues se van a destinar a lo que es infraestructura del pueblo en tanto a los Villares vamos a hacer lo que es una cosa necesaria que era el muro del colegio que hacía falta llevábamos años que estaba aquello dejado las vallas rotas e incluso entaban animales a lo que era el colegio perros, gatos y todo eso y eso no es saludable para los chiquillos que estén allí estudiando y menos en un colegio y se va a arreglar toda la periferia lo que es el colegio del pueblo y también quiero arreglarle a la juventud quiero arreglarle el local suyo en San José Escobar las inversiones que vamos a hacer allí en el salón social vamos a adecuarlo se va a poner las cubiertas para aislar lo que ha sido el calor aquí en la zona del patio se va a echar pavimento nuevo se va a hacer unas pequeñas obras también necesarias en la sede en el local social para que cuando se pueda y nos podamos juntar todos los vecinos tanto en un pueblo como en otro podamos festejar y celebrar que el arreglo y la inversión que se ha hecho al no podernos juntar la fiesta de San José Obrero las residencias de personas mayores se perdieron en octubre y lo hacían con la residencia europea la antigua Sanirrés la burbuja de inmunidad que habían estado disfrutando desde el inicio de la pandemia lo que apareció con dos casos aparentemente aislados se traducía en breve en 20 contagios de 20 pasaban a 23 de 23 a 83 y la preocupación se hizo evidente y justificada estamos en contacto permanente con diferentes centros e instituciones entre los cuales se encuentra Orpea y la verdad es que hemos asistido con cierto desasosiego el incremento de casos que se han ido incorporando con el tiempo y sin lugar a dudas es una preocupación ya este fin de semana teníamos la oportunidad de que se nos aceptase ayuda que estábamos ofreciendo para la desinfección por ejemplo de la residencia que se llevó a cabo si mal no recuerdo ayer mismo y estamos haciéndole un seguimiento también en contacto con la delegación de salud y nos transmiten que bueno que dentro de las circunstancias pues los usuarios se encuentran bien se encuentran bien atendidos pero tenemos todas las vistas puestas en las necesidades que puedan tener y desde luego quiero volver a transmitir desde aquí nuestro ofrecimiento total desde el ayuntamiento a colaborar en cualquier medida que se nos solicite desde la dirección o desde la Junta de Andalucía con el inicio del curso político la andalucista Encarna Camacho de Andalucía por sí antigua socia de gobierno del Partido Socialista hacía una valoración de cómo estaban las cosas y decía que bueno el ayuntamiento y más en sí el equipo de gobierno estaba muy tranquilo porque no había habido ningún tipo de eventos y por lo tanto estaban como muy relajados lógicamente era un tono irónico que no ha habido eventos no hay actos no ha habido Anducar no ha habido la feria ni multisectorial ni la romería ni bueno la aparición ni tampoco ha habido las fiestas en las pedanías en los barrios y por tanto los concejales están muy tranquilos yo creo que los concejales y el alcalde cada vez tienen menos trabajo y bueno continúan instalados en sus viñas y en sus casas de campo el inicio del curso político también trajo críticas de los populares su portavoz en el ayuntamiento Francisco Carmona criticaba las actividades que se habían organizado desde el ayuntamiento para incentivar el comercio una de las medidas que ha sacado el gobierno municipal el señor Cazaría el frente es las ayudas dice bueno ayudas las acciones que van a hacer con el comercio que al final son bonos rifas y papelillas nosotros ya en el pleno de final de julio le dijimos que no estábamos de acuerdo y que estábamos en contra porque eso no produciría más consumo pero es que se lo volvemos a decir ahora que eso no soluciona nada es un parche que no va a beneficiar en nada a los conferenciantes ni al tejido productivo pero también lo ha dicho el vicepresidente de la cámara don Antonio Crepo ha dicho que eso no va a generar más consumo porque en Andújar si aumenta el paro y aumentan las necesidades de las familias no se va a consumir más días después tendría respuesta esta comparecencia de Francisco Carmona Limón lo hacía la portavoz socialista Pepa Jurado que decían que habían sido unas declaraciones desafortunadas del portavoz popular pues me parece una irresponsabilidad y una falta de respeto a los comerciantes a esos comerciantes que han sido quienes han propuesto esta iniciativa porque esta iniciativa se ha hecho de la mano de esos comerciantes creo que a veces el señor Carmona y cada vez con más frecuencia queriendo insultar al gobierno insulta a nuestros vecinos y vecinas pero entre Francisco Carmona y Pepa Jurado hubo masa porque venía arrastrándose desde el verano una moción socialista para acabar con los bulos que especialmente se vivieron al inicio de la pandemia durante el confinamiento bulos contra el alcalde una moción en la que se hablaba de un perfil falso con el nombre de Ramón el Partido Socialista ya decía que había informes técnicos porque habían querido investigar en el asunto y apuntaban a la bancada del Partido Popular como que había sido el Partido Popular miembros del equipo del Partido Popular en el ayuntamiento desde donde habían salido estos bulos ya al inicio del curso político y en esta comparecencia que rescatamos ahora del portavoz popular ya se desvinculaba tanto él Francisco Carmona como a su partido el Partido Popular los desvinculaba de los bulos a los que nos estamos refiriendo acusándonos al Partido Popular acusándonos a nosotros acusándonos acusándome a mí de inventar bulos sobre el alcalde eso es rotundamente falso nosotros no inventamos bulos yo no necesito inventar bulos en Andújar es conocido por todos y por todo el pueblo de Andújar que el señor Huerta libre y voluntariamente cuando se inició el confinamiento se fue a su viña se fue a vivir a su viña y ha estado durante todo el confinamiento y todo a la desescalada haciendo dejación de funciones obviando o desatendiendo muchas de sus obligaciones como alcalde en la ciudad pero también de todo es conocido que el señor Huerta ha estado en alguna fiesta en alguna viña cuando estábamos en fase 2 a último de mayo en que tenía que haber menos de 15 personas y ha estado en esas fiestas sin medida de distanciamiento sin medida de seguridad abrazándose y estando en fiesta eso se conoce en toda Andújar y estaba colgada en las redes sociales en el Facebook una desvinculación que llevó al partido socialista y a la portavoz a Pepa Jurado a una nueva intervención yo en aquel momento no di ningún tipo de nombre pero bueno creo que el hecho de que el señor Carmona se haya dado por aludido y haya hablado de que era él y su partido creo que eso me habilita para decir que efectivamente había un documento en el que como autor aparecía Francisco Carmona y entre las palabras claves de ese documento aparecía la sigla Partido Popular la sigla PP ese es un informe que está aquí porque el señor Carmona está muy acostumbrado a lanzar cosas sin dar datos saben ustedes que nosotros seguimos otras formas de proceder cuando decimos cosas las podemos demostrar siempre y aquí está el informe que está a disposición de todos ustedes por si quieren cuando termine esta comparecencia verlo o que le explique cualquier extremo del informe pero que en cualquier caso queda muy claro lo que le estoy diciendo Francisco Carmona Limón y entre las palabras claves del mismo documento PDF aparecen las siglas PP y en un año de gobierno compartido en el Ayuntamiento de Andújar entre el Partido Socialista y Adelante Andújar marcado muy especialmente por la pandemia valoraba Juan Francisco Cazalilla de Adelante Andújar este primer año de gobierno compartido diciendo que tenía buena salud y auguraba que se iba a mantener hasta final de mandato decir también que el resto que la participación y la fiscalización del resto de áreas del Ayuntamiento de Andújar la estamos llevando de una forma contundente hay que reconocer también que hasta el día de hoy hay una buena sintonía con el resto con el otro partido que forma el Ayuntamiento el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Andújar que hay una situación de lealtad que hay una situación de consenso en las actuaciones que se están llevando a cabo y que se están realizando en el Ayuntamiento de Andújar y que eso indica que el pacto de gobierno no solo se está cumpliendo ampliamente sino que además tiene viso de que se va a alargar durante todo el mandato y es que en año de pandemia se mantenga este reto es importante buena salud también veía la otra parte el Partido Socialista y el alcalde Paco Huertas Yo hago un balance muy positivo la verdad es que es cierto que las que se producen reuniones de coordinación de los diferentes acuerdos que establecimos en ese pacto y en todos los ámbitos de la gestión del Ayuntamiento de forma permanente y sistemática la comunicación es buena yo creo que además cada una de las dos partes ha asumido sus responsabilidades y es un gobierno que colabora de forma transversal y que actúa como un equipo que es lo realmente importante La última semana de octubre la empezábamos con novedades novedades que nos llegaban de un lado porque la Junta de Andalucía al inicio del fin de semana había decretado nuevas normas y a ello se refería el alcalde de Andújar Paco Huertas no cesaban los contagios Durante las últimas semanas el número de contagios por coronavirus está aumentando de manera exponencial en nuestra comunidad autónoma una situación que ha provocado que la Junta de Andalucía aplique nuevas medidas sanitarias en todos los municipios andaluces con el objetivo de seguir frenando el avance del virus también ha puesto en marcha medidas específicas de contención en algunos municipios con un alto índice de contagios por el momento la ciudad de Andújar no ha alcanzado los parámetros para que la administración autonómica imponga medidas más específicas pero sí tenemos que poner en marcha las medidas publicadas en el BOJA del pasado jueves el día 22 de octubre debido a esto desde el día de hoy el uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas en los establecimientos de hostelería y restauración en los que se sirva clientes productos para su consumo salvo evidentemente en el momento de la ingesta y en el caso de la práctica físico-deportiva no federada el uso de la mascarilla será obligatorio si no se puede garantizar en todo momento las distancias de seguridad interpersonal contagios que ya preocupaban al alcalde y que nos dejaban un mes de octubre bastante particular entre otras cosas porque ya dejaron de ser inmunes las residencias aparecían casos en Orpea la antigua Sanirres que con los últimos días de octubre nos indicaban que estaba todo controlado con el aislamiento de las personas que habían dado positivos algunas sintomáticas también con trabajadoras que igualmente habían dado positivo y por ejemplo un mes del rosario octubre que no dejó libre ni siquiera al santuario contagiando al padre Pascual González también a otros clérigos y llevando a el cierre del santuario durante una semana todo esto también con la incertidumbre de que estaba ocurriendo en los centros educativos Alma Cámara decía que se hacía un seguimiento y que todo estaba controlado que no había por qué preocuparse se están tomando las medidas que además la consejería de salud está indicando colaboración con la consejería de educación evidentemente claro casos estamos sumando todos los días pero están de momento están todos controlados y los centros educativos me consta que el equipo directivo está llevando a cabo todas las medidas que se le están indicando desde el centro de salud como digo desde la consejería de salud y desde la consejería de educación con lo cual de momento no tenemos por qué preocuparnos un octubre bastante particular porque el último fin de semana de octubre en el que cambiábamos la hora algo fue novedoso importante pues que en esa recta final nos llegaba otro estado de alarma un nuevo estado de alarma más suave para todo el país y con la intención entonces de que se prolongara hasta el 9 de mayo así lo anunciaba el presidente del gobierno que en principio iba a tener una duración de 15 días nuestra propuesta a partir del martes y que tendrá que ser debatida y en su caso aprobada por las cortes generales será extender el estado de alarma durante 6 meses hasta principios del mes de mayo en concreto el 9 de mayo el gobierno por medio del ministro de sanidad lo que hará será rendir cuentas en las cortes generales cada 15 días esperamos que los gobiernos autonómicos hagan lo propio en sus respectivos parlamentos regionales en tanto en cuanto ellos son las autoridades delegadas de este estado de alarma y dada la gravedad de la situación de la pandemia en Europa y en España dada la eficacia contrastada de la herramienta constitucional del estado de alarma para su lucha contra la pandemia dada la petición también mayoritaria de las comunidades autónomas para su entrada en vigor solicito formalmente a todos los grupos parlamentarios que esta excepcional medida cuente con el abrumador respaldo parlamentario en esta semana que viene y tras el nuevo decreto de estado de alarma una nueva conferencia de presidentes de comunidades autónomas que le sirvió al presidente andaluz Juanma Moreno para solicitar una nueva ampliación de los ERTE si el estado de alerta al final se pretende llevar hasta el 9 de mayo como ayer nos anunció hasta esa misma fecha también deberían de prolongarse de manera excepcional los expedientes de regulación temporales de empleo los famosos ERTE se han revelado como medida eficaz para evitar que el desastre en nuestro mercado laboral alcance proporciones aún mayores que las que ya se vaticinan así que esa prolongación de los ERTE se hace imprescindible en sectores como el ocio la hostelería el turismo o la cultura que ya de por sí están bastante perjudicados pero los datos de evolución de la pandemia lejos de mejorar iban empeorando y en la tarde noche del 28 de octubre tras la reunión del consejo asesor de alertas de salud pública de alto impacto en Andalucía el presidente de la junta de Andalucía Juanma Moreno comparecía para decirnos que Andalucía se blindaba ante la proximidad del puente de todos los santos no se podría entrar ni salir de Andalucía desde la noche de el jueves día 29 hasta el 9 de noviembre y con ello se confinaba también las provincias de Jaén y de Sevilla con todos sus municipios lo que significaba que en esas fechas no se podía nadie mover de su pueblo además había que tener en cuenta otro dato más añadido la situación preocupante de zonas concretas como les digo la provincia de Jaén y Sevilla en el caso de nuestra localidad les decíamos entonces entre el 28 y el 29 de octubre que en una semana Andújar había alcanzado los 149 casos entre el 22 y el 28 de octubre 149 casos de contagio en 7 días que no llegaba a alcanzar una tasa de 611 casos por cada 100.000 habitantes en la comparecencia del presidente Juanma Moreno nos hacía una comparativa con la situación en ese momento de Andalucía mirando a lo que ocurría en abril hoy 28 de octubre nuestros hospitales albergan 2.312 personas ingresadas por la COVID-19 de las que 293 están en la unidad de cuidados intensivos es exactamente la misma cifra de hospitalizados que teníamos el pasado día 4 de abril en la primera ola de la pandemia pero la diferencia es muy grande en aquel momento la curva de contagio y de ingresos ya comenzaba a bajar y a día de hoy la curva no ha tocado techo y nadie sabe cuando empezará a descender y mientras barajábamos datos de aquí y de allá mientras estábamos haciendo a diario balance de la evolución de la pandemia en la provincia noticias que llegaban desde el pleno de la corporación los debates calientes que hemos vivido en los plenos de este año en los que el portavoz popular Francisco Carmona echaba en cara al equipo de gobierno especialmente al alcalde una notificación que había visto la luz pública en la que se hablaba de transmisión comunitaria contagio comunitario una situación derivada del nivel de incidencia del virus en la ciudad y por la existencia de transmisión comunitaria no controlada y sostenida que excede las capacidades de respuesta del sistema sanitario eso lo dice el señor alcalde bueno saltaron todas las alarmas anoche en las redes sociales en las calles en Andújar esta mañana en los bares saltan todas las alarmas y para nosotros también empezamos a informarnos que ha podido ocurrir pues no señor no ocurrió eso y ustedes han rectificado y después de la comisión otra vez y ha dicho la delegada informó al alcalde de Andújar que va a imponer medidas el alcalde explicaría que su intervención fue para matizar y que efectivamente fue la Junta de Andalucía quien habló de transmisión comunitaria en Andújar mire ayer una delegada de la Junta de Andalucía me aseguró que teníamos transmisión comunitaria y eso fue lo que he dicho yo en mis declaraciones y en las declaraciones es lo que se matizaba como hemos visto con prensa es lo que significa transmisión comunitaria según el documento del ministerio punto pelota hemos hecho la rectificación y sin ningún tipo de problema pero lo que no puede ser es que no dispongamos de esa información a diario que tan importante y tan imprescindible es para nosotros a la hora de tomar decisiones pero por si no teníamos bastante en noviembre cuando la noticia principal era hablar de la evolución de la pandemia nos llega otra noticia el alcalde de Andújar Paco Huertas en comparecencia ante los medios de comunicación anuncia una posible fuga de especialistas del hospital alto Guadalquivir hablaba de discriminación de la junta de Andalucía entre los médicos de las agencias sanitarias y los del SAS en este caso trabajo de la junta en favor de los sanitarios del SAS que llevaría a los médicos de las agencias sanitarias como es el caso del hospital alto Guadalquivir a marcharse de Andújar buscando mejoras en el SAS al margen de la discriminación en las condiciones laborales que puede ser interpretada en condiciones de justicia o no puede ser que haya gente que esté de acuerdo o no a nosotros lo que verdaderamente nos preocupa son las consecuencias que eso tiene a día de hoy hay especialidades como dermatología radiología o los propios intensivistas del hospital alto Guadalquivir que pueden verse mermadas en el corto plazo y que incluso pueden dejar de prestarse nos preocupa esa diferencia de trato por parte del gobierno andaluz con los médicos de las agencias porque puede suponer una masiva salida de médicos hacia los hospitales del SAS y eso puede suponer de forma inminente la incapacidad para la atención sanitaria a la población en los hospitales de las agencias entre los que se encuentra el hospital de Andújar el portavoz popular en el ayuntamiento de Andújar Francisco Carmona llamó al alcalde por estas declaraciones mentiroso y alarmista el señor Huertas de nuevo nos miente aunque ya como ustedes saben nos tiene acostumbrados y nos miente de nuevo cuando afirma que la atención sanitaria en Andújar en nuestra ciudad corre peligro en estos momentos tan difíciles como alcalde afirmar eso y basándose en conjeturas personales en suposiciones personales un alcalde que se precie un alcalde que se precie como digo con su ciudad no puede no debe provocar alarma social ni preocupación ni incertidumbre entre sus vecinos basándose únicamente en la rumorología pero si algo movilizó a los alcaldes y alcaldesas de la comarca a tener una reunión urgente en Andújar para analizar esta situación y adoptar medidas fueron las declaraciones a Radio Andújar del doctor de Urgencias del Hospital Alto Guadalquivir Raúl Illanes confirmando las palabras del alcalde durante un tiempo previo lo que se abogó o se predicó fue por digamos que engrandecer o ampliar los servicios del hospital para como siempre cualquier institución sanitaria persigue dar la mejor atención a los ciudadanos y ahora pues estamos contemplando el caso contrario pero hasta el extremo no solo no es que no se esté buscando el ampliarnos es que con esta actitud que se está teniendo con los médicos lo que se está buscando o lo que se está consiguiendo es todo lo contrario es disminuir la cartera de servicios porque los médicos obviamente con esta tendencia discriminatoria que está teniendo el gobierno no solo tristemente tendrán o tendremos a marcharnos esta situación alarmó y mucho a los alcaldes y alcaldesas de la comarca que mantuvieron en Andújar diferentes encuentros para adoptar una postura en común defender al hospital alto Guadalquivir y sobre todo para plantar y plantearse un frente común Isabel Uceda en una de esas reuniones que mantuvieron aquí en Andújar la alcaldesa de Lopera trasladaba la incertidumbre que tenían los responsables municipales al respecto de lo que la Junta de Andalucía estaba haciendo con el hospital alto Guadalquivir ¿Es esto fruto de la casualidad o obedece a una clara intencionalidad de la Junta de Andalucía? ¿Esa intencionalidad de la Junta de Andalucía para este hospital alto Guadalquivir de Andújar es colapsarlo para tener un argumento y unificarlo al SAS o es colapsarlo para privatizarlo para cerrarlo o para convertirlo en un centro de salud? En cualquier caso queremos dar la voz de alarma denunciar públicamente una situación que nos preocupa muchísimo y exigir a la Junta de Andalucía que explique urgentemente a los vecinos de esta comarca cuáles son sus intenciones con este hospital y por qué está deteriorando los servicios sanitarios y las condiciones laborales y profesionales de estos trabajadores En noviembre supimos que CLECE la empresa que gestiona el servicio de ayuda a domicilio en nuestra localidad iba a seguir siendo la encargada de hacerlo porque había vuelto a ser la adjudicataria comparecía David Cobo gerente provincial de CLECE junto a la responsable de igualdad y bienestar social de nuestro ayuntamiento José Fajurado entre otras cosas además de para anunciar la continuidad de su trabajo para hacer un llamamiento a la tranquilidad un mensaje a la tranquilidad a las personas usuarias del servicio en un mensaje relacionado obviamente con la protección de la empresa frente al coronavirus tanto para sus trabajadoras como para las personas usuarias Por tanto hay que normalizarlos nosotros tenemos que normalizar la atención a esa persona usuaria claro para ellos lo primero es dar tranquilidad dar tranquilidad no en balde sino una tranquilidad real tenemos que dar tranquilidad en primer lugar como empresarios a nuestras personas trabajadoras las trabajadoras tienen que sentirse seguras a la hora de realizar su trabajo y también como no tenemos que dar tranquilidad a las personas usuarias nuestros mayores tienen que tener la tranquilidad de que de que la persona que va a atenderlos está totalmente protegida y formada para que esa persona se sienta segura porque no lo podemos obviar hay miedo hay miedo al contagio y hay personas usuarias que tienen miedo La Junta de Andalucía el domingo 22 de noviembre asesorada por un comité de expertos llegaba a la conclusión que había que prorrogar hasta el 10 de diciembre las medidas restrictivas que habían estado funcionando en las dos últimas semanas y que tenían que ver fundamentalmente con el cierre perimetral recordemos de Andalucía también la no movilidad entre pueblos y bueno una serie de restricciones que ya han escuchado en este informativo resumen ahora se trataba de prorrogar hasta el día 10 y en base a que ya nos comíamos el puente de la misma manera tras lo que fue la intervención del presidente pregunta sobre cómo iba a ser la Navidad el presidente era claro no iban a ser unas Navidades como la que hemos vivido hasta ahora parece que entonces había un dato alabueño en el sentido de que la tasa la curva de contagio empezaba a decrecer teniendo en cuenta la de octubre pero no estaba todo muy claro vamos a ver hay una cosa que sí es evidente y que hemos visto en la curva que la medida que está tomando el gobierno de Andalucía están funcionando parece que la curva por fin se ha doblegado parece que estamos volviendo a una situación digamos hemos pasado de un crecimiento sostenido durante todo el mes de octubre a un decrecimiento ahora las cifras siguen siendo malas todavía estamos por encima de la media de España todavía hay provincias con una incidencia muy alta y comarcas y distritos sanitarios con una incidencia muy alta y eso significa sin lugar a duda que nos queda mucho por hacer yo quiero ser optimista pero quiero ser optimista si todos cumplimos con nuestras obligaciones desde el punto de vista individual y colectivo yo creo que las medidas podrían dar su fruto y llegar a los 10-11 del mes de diciembre con una tasa digamos razonable si eso no si se produce pues evidentemente vamos a intentar que estas navidades sean lo más normal posible digo lo más normal entre comillas porque nunca van a ser normal estas dos semanas van a ser decisivas si en estas dos semanas la tendencia es a la baja y una tendencia intensa se podrá abrir mucho más el grifo en navidad una navidad lo más normal posible decía el presidente de la junta de andalucía ha sido este un año para encontrarnos con palabras que han llevado a la confusión unidad familiar convivientes allegados una navidad lo más normal posible en definitiva toca el tiempo de saber qué pasó a raíz de lo que han escuchado ustedes hace muy poquito el 10 de diciembre el presidente anunciaba que las medidas habían surtido efecto pero insistía no se podía bajar la guardia empezaban a suavizarse las restricciones pues bien con esas medidas que hemos ido adoptando la situación ha ido mejorando de manera muy sensible así nos lo ha dicho los propios expertos si andalucía llegó a superar en 88 casos la media de contagio en españa hoy podemos decir que la incidencia es 33 casos inferior a la del conjunto del país en el último mes la incidencia por cada 100.000 habitantes en andalucía ha pasado de 577 contagios a 155 es un descenso de casi el 75% a día de hoy somos la tercera comunidad autónoma con menor índice de contagios por cada 100.000 habitantes y de quién es el mérito de esto en primer lugar y de manera indudable de los andaluces vuestro de esa inmensa mayoría de andaluces que se están comportando de manera tremendamente responsable radio andújar 92.9 FM el 3 de diciembre el equipo de gobierno partido socialista y adelante andújar sacaban adelante sus presupuestos municipales para 2021 con los votos en contra del partido popular y de andalucía por sí unos presupuestos en año de pandemia y para año de pandemia ya veníamos de unos presupuestos 2020 con modificaciones justamente por el coronavirus y todo lo que hubo que gestionar y ya nos decían tanto en la presentación como en el debate que los presupuestos que se aprobaban los de 2021 se preparaban también para posibles modificaciones Pedro Luis Rodríguez este ayuntamiento ha presentado unos presupuestos que cumplen la estabilidad presupuestaria la regla del gasto y el límite de la deuda presentamos unos presupuestos con un ahorro bruto del 10,64% y un ahorro neto del 23,40% y con este presupuesto vamos a seguir saneando las cuentas municipales vamos a hacer todo lo que esté posible dentro de nuestras competencias y fuera de nuestras competencias porque estamos destinando dinero a la contratación de más limpiadoras en los colegios que es una competencia de la Junta de Andalucía y lo estamos asumiendo nosotros ya lo reclamaremos a la Junta porque nuestra intención y nuestra obligación es velar por los vecinos y vecinas de Andújo y si otras administraciones no están cumpliendo con su competencia para eso está el ayuntamiento por eso tenemos que hacer un presupuesto viable y un presupuesto que tendremos que ir cambiando en cada momento dependiendo de los recursos que nos vengan de otras administraciones ya le he dicho que hemos demostrado la capacidad que tenemos para gestionar el dinero público ya le he comentado que sin pedir un mayor esfuerzo a los vecinos y vecinas de Andújo hemos reducido la deuda del ayuntamiento en más de 19 millones de euros hemos reducido la deuda fiscal la deuda financiera en más de 11 millones de euros somos un equipo de gobierno que seguimos y seguiremos saneando las cuentas municipales a pesar de la situación tan complicada de pandemia que tenemos estamos reduciendo el periodo medio de pago de probadoras que hemos pasado desde el 2015 de 123 días a los 64 días actualmente en este último trimestre cerramos el año con presupuesto aprobado y a la espera de su entrada en vigor con los primeros días de 2021 y decimos adiós a 2020 con el recuerdo de muchas personas que nos dejaron sentimos especialmente la ausencia de quienes nos dejaron a causa de la pandemia y que superaron la treintena y nos unimos al dolor de sus familias por los momentos durísimos a los que les ha obligado el protocolo frente al COVID que no les permitió ni siquiera una despedida al uso un año de despedidas en el que entre quienes nos dejaron recordamos algunas personas más conocidas entre la ciudadanía por haber ocupado algún cargo de responsabilidad ha sido año de despedidas a personas vinculadas a la morenita a la cofradía matriz de la virgen de la cabeza o al propio santuario es el caso del fallecimiento de tres hermanos mayores de la matriz Manuel Islam Mari Carmen de Torres Puentes primera mujer en ostentar este cargo en la cofradía y Manuel García Peña el turbiero adiós al trinitario padre Salvador Ejido y al propio rector del santuario hasta hace unos meses padre Pascual Villegas que luchó hasta el final contra el coronavirus al que no pudo ganarle la batalla ha sido el año en el que también se nos ha ido un pregonero de nuestra romería como es el caso del periodista José Luis Moreno Codina el 2020 se ha llevado también al que fuera primer presidente de la peña flamenca Los Romeros Antonio Gómez del Moral y quiso el destino que el mismo día 26 de mayo falleciera también otro socio fundador de esta peña Alfonso Puentes año de adiós a Juan Conde González que fuera alcalde de Andújar entre los años 1980 y 1983 de la mano del PSOE con el que también tuvo etapa de encuentros y desencuentros sindicalista luchador hombre de UPA y de la plataforma en defensa del Guadalquivir que mantuvo vivo hasta el final su espíritu demócrata y antifranquista un 2020 que se ha llevado también al profesor Manuel Sotomayor que estudiara la terra sigilata del yacimiento de Isturgi dándola a conocer al mundo arqueológico año de ausencias en el terreno deportivo con jóvenes de por medio como Rafael García Reina Rafa Lizana y José Luis Fernández triste año que nos ha dejado también sin la fuerza de una luchadora nata una mujer como Paquita Benítez que fuera durante muchos años la presidenta de la asociación Andújar contra la droga y que encabezara en los 90 un movimiento de madres contra las adicciones su ejemplo de lucha permanecerá siempre entre nosotros vaya nuestro recuerdo para quienes nos han dejado físicamente pero que se han quedado siempre en nuestro corazón pues yo espero simplemente que la fiesta anime a todos los feligreses a incrementar su fe y exteriorizarla en la devoción a la virgen de la cabeza que es lo fundamental y entonces me solicité yo en el ayuntamiento solicité un puesto en la plaza porque yo hacía en mi casa hacía ya marquillos y cosillas y yo dije a ver si con la fotografía y los marcos pues donde yo viví y me los aprobaron del puesto y ya entonces pues me fui que en la plaza he estado yo 30 años por lo menos por lo menos por lo menos 30 años que han sido muy duros pero que al fin y a postre hemos conseguido que nos elijan nuestros cofrades que eso es lo más grande que puede tener la cofradía porque desde el año 39 no lo había elegido la cofradía era un cubrito de señores que habían sido hermanos mayores y decidían si tú podías ser o no podías ser y claro eso no podía seguir así y como yo tanto Antonio como yo nuestra lucha es por la virgen de la cabeza porque nosotros podíamos estar en Madrid tranquilamente viviendo allí sin embargo estamos aquí luchando y trabajando por nuestra cofradía mi vida política siempre ha sido el primer punto la honestidad creo que es lo que falta hoy la honestidad política y la honestidad personal en mi trabajo como sindicalista y como político porque entiendo que los ciudadanos eso es lo que hoy están tratando falta eso en la sociedad que hoy vivimos y yo siempre he dado el ejemplo de que hay que trabajar por los demás hay que olvidar el egoísmo que hoy existe mucho egoísmo y yo estoy en contra del egoísmo yo quiero que haya un reparto social más justo para los que menos tienen eso ha sido mi vida siempre y seguiré hasta que muera eso está más claro que el agua y damos fe de que ha sido así hasta el último momento de su vida descanse en paz precisamente Juanma Moreno presidente de la Junta de Andalucía el día 30 concretamente en el mensaje a todos los andaluces y andaluzas se acordaba de quienes se han ido y de sus familias hoy estoy con esas familias que empezarán el año sin un ser querido tenéis mi afecto y tenéis todo mi cariño y comparto vuestro pesar pero el dolor muchas veces saca lo mejor de nosotros mismos el distanciamiento social está logrando que nos sintamos todos más cerca unos de otros parece una contradicción pero no lo es porque pocas cosas hay que unan más a los seres humanos que compartir los miedos y las esperanzas Andalucía ha demostrado ser un pueblo responsable cumplidor y comprometido como presidente de todos debo decir que me siento orgulloso del comportamiento de nuestra sociedad estamos en el buen camino y os animo a seguir por él y seguir en el buen camino significa que sigamos adoptando todas las medidas de seguridad no nos podíamos marchar sin decirles las cifras de evolución de la pandemia en nuestra ciudad al cierre del ejercicio 2020 hemos esperado para tener cerrado al 31 de diciembre y con la actualización que ha hecho la Junta de Andalucía podemos hacerlo no sin antes y siguiendo la dinámica que hasta ahora hemos mantenido con ustedes coger las cifras generales de cómo queda también la provincia de Jaén al 31 de diciembre sumamos 168 positivos más 23 personas curadas y lamentablemente 3 fallecimientos y la tasa de contagio la dejamos algo más subida que el día 30 se queda en 209 casos por cada 100.000 el día anterior 206 casos por cada 100.000 el total en la cifra del año 2020 en la provincia 26.909 personas que han sufrido coronavirus a lo largo de este ejercicio 2020 22.487 personas curadas y 628 personas que han fallecido por coronavirus las cifras en Andújar el día 31 de diciembre hemos sumado cuatro positivos más veníamos de sumar seis el día 30 ocho el día 29 y 19 el día 28 con lo cual cerramos el ejercicio sumando positivos hemos hecho un total a lo largo de 2020 de 1.090 personas que han sufrido coronavirus en Andújar a lo largo de este 2020 926 personas curadas al 31 de diciembre y 32 fallecimientos la tasa de contagio la vamos a dejar más elevada que el día anterior 135 con 9 casos por cada 100.000 el día 30 estaba en 127 con 7 y unas cifras que van a variar seguro al cierre de las fiestas navideñas y de las que les vamos a dar cuenta en sucesivos informativos siempre a la espera de que la gran noticia con la que cerramos el año se extienda pronto para inmunizarnos la vacuna de la que nos hablaba Salvador Illa la ciudadanía debe estar tranquila porque las vacunas que finalmente pasen los criterios de autorización de la Unión Europea dispondrán de los mismos niveles de seguridad que cualquiera otra de las vacunas habituales la diferencia es que este proceso se ha podido hacer más rápido sin que por ello se hayan eliminado controles de seguridad Salvador Illa ministro de sanidad seguramente el ministro más conocido del ejecutivo de Pedro Sánchez al menos a raíz de lo vivido en este 2020 la vacuna para poner freno a la pandemia lo vivido nos hace recordar momentos que habíamos visto reflejados en algunas producciones cinematográficas americanas y que nos ha situado en una realidad de la que debemos aprender y además entendemos nosotros aprender rápido para estar preparados y afrontar situaciones que pudieran volver y que como esta que vivimos jamás hubiéramos pensado que podría producirse señoras y señores gracias por el seguimiento y la fidelidad a esta casa feliz 2021 y salud sobre todo mucha salud el sonido de un año radio andújar profesionales al servicio de la información de un año Gracias por ver el video.